Estamos pidiendo de una manera muy sensible, pero nosotros entendemos que tenemos que pedir de la forma que sea, o no que pedir, sino que reclamar lo que como ciudadano a nosotros nos pertenece, porque tenemos barrio que nos da vergüenza que personas no visiten, sin aceras, sin conteres, los solares parecen desiertos, el pueblo nos está comiendo, como terminó de decir el padre ahora mismo, por el barrio de nosotros hay un brote de congestión, que la gente amanece todos los días congestionada, y tiene que ir al hospital a neumolizarse, pero tan pronto llega otra vez de nuevo a inhalar el polvo, vuelve otra vez de nuevo a lo mismo, entonces yo creo que nosotros como personas queremos vivir con humildad, porque pagamos impuestos, porque no nos devuelven los impuestos en obras que todos podamos merecer. Lamentablemente nosotros vamos a construirnos en una coalición comunitaria, como se formó, pero no vamos a dejar de demandar el mal servicio que tenemos aquí, en este pueblo, de nuestras autoridades, que nada le importa, no se adolecen de nosotros, y como ellos no están en nada, pues entonces nosotros vamos a reclamar, y el reclamo que le vamos a hacer a ellos, es que ellos se respeten como autoridades, y a nosotros nos respeten también, como ciudadanos que nosotros somos, porque lamentablemente no podemos seguir viviendo como estamos viviendo. El agua potable en la parte alta es un caos, y tenemos tantas necesidades, que usamos por lo menos primero las más prioritarias, el hospital ahora mismo, ustedes saben, que también carecen de servicios, que los servicios en el hospital San Bartolomé de Neiva, son precarios, y nadie dice nada. Entonces nosotros mismos, ya que no nos tienen pena, vamos a cogernos pena, y vamos a luchar por todo lo que tenemos nosotros que lograr en este pueblo, porque no tenemos padrinos, los padrinos nada más aparecen en el día de las elecciones, y le estaba diciendo que muchas veces hay gente que se comprometen con los políticos y se le meten el terror de que le van a quitar una bendita tarjetita, tampoco asisten a las actividades, y usted como ciudadano tiene derecho a comer, tiene derecho a medicamento y tiene derecho a vivir en una casa digna, porque somos personas, no somos animales. Yo creo que nosotros tenemos que empoderarnos por este pueblo, el que no quiera luchar, haya él que no luche, pero todos estamos pasando por el mismo cuadro que tenemos, porque Neiva tiene un abandono total, Neiva no tiene mejoría en ninguna parte. Entonces nosotros no estamos en cuestión de hacer desorden, ayer estaba muy preocupado el cuerpo militar y yo le dije a ellos que no, que es algo pacífico, nosotros no somos gente de tirar piedra, de quemar goma, de hacer desorden en las calles, pero de alguna forma tenemos que reclamar, porque nosotros entendemos que no podemos estar con la mirada indiferente ante las autoridades que ellos reciben dinero para mejorar los problemas que tenemos, y el dinero que ellos reciben para mejorar los problemas que tienen las comunidades, que ellos lo embolsillan y se hacen ricos con ellos, comprando buenas casas, comprando buenas chispetas, y pasándole a uno que está por el lado, que uno se indigna. ¿Pero qué hace uno? ¿Qué hace uno? Observa, tranquilo, observa, tranquilo. Yo creo que este cumpleaños, hoy aquí en este lugar, es un principio de aprender a reclamar, porque las autoridades solamente quieren llegar para hacerse ellos, y el pueblo que se lo lleve, yo digo, no el diablo, quien no lo trajo. Entonces ya nosotros tenemos que dejar de ser tantos útiles, y no tener compromiso con ningún político, tener compromiso con nuestro pueblo, para que nuestro pueblo pueda cambiar, y el cambio solamente nosotros lo podemos hacer, porque ellos no quieren que la gente luche, y tan pronto la gente está organizando una protesta, de una vez te mandan a la casa. Ayer fueron a mi casa, yo no sé cuántas veces, a decirme cómo era la protesta, y yo le dije a ellos, mira, es una protesta pacífica, y no vamos a dejar de protestar, siempre y cuando sea para beneficio de nuestro pueblo, vamos a estar, porque es que las autoridades como que no le dan vergüenza, a usted lo ponen ahí, para que usted sea un servidor público, no para que se sirva usted. Entonces ya estamos cansados de que nuestras autoridades, se sirvan a ellos, y no les sirvan al pueblo. Pueblo, despierten, corten el miedo, corten el temor, para ver si nosotros podemos mejorar este pueblo, porque a ellos no les da vergüenza, estos funcionarios se le enferman un paciente, y en dos horas están en Santo Domingo. Pero nosotros tenemos que ir al hospital San Bartolomé de Neiva, o tenemos que ir a las 1, donde nunca hay nada, para poder coger un ticket, entonces después nos refieren al hospital, donde en el hospital nos mandan rápido hacia Barahora. Cuando llegamos a Barahora, ¿qué nos dicen? Pero a ese pueblo nunca hay médicos, a ese pueblo nunca hay atención. Entonces, de todas esas precariedades que estamos nosotros, sufriendo, tenemos que irla dejando atrás, para que así podamos tener la vida mejor, y podamos tener un sentido de vivir.